oí morro en la boca nos toca feria del caravaning no sé si me vais a escuchar suficientemente pero ahí van las primeras críticas primera crítica para la organización está a tomar por culo de donde le hiciste es la última vez nos podíais haber avisado al menos hemos tardado como media hora para llegar andando y encima los baños estaban cerrados en un lado y casi no nos meamos por el camino yo estaba a punto de mear en una papelera con eso lo digo todo segundo misión del día tenemos autocaravana nueva o sea que nuestra misión en teoría no es ver tanto tanto vehículo pero si me dejáis un mensaje intentaremos poneros un vehículo o enseñaros lo que os interese hoy la misión es ver accesorios tenemos un presupuesto de unos 1000 euros aproximadamente para añadirle valor a la autocaravana para ponerle los accesorios que realmente necesitamos estamos pensando en la suspensión neumática aunque ya me han desaconsejado por el tema de pesos alarma glp o remis si creéis que hay algún accesorio que sea necesario placa solar y todo por supuesto que ya lo tenemos y los cierres de seguridad si creéis que hay algún accesorio que sea realmente útil y que lo habéis visto aquí en el caravan in enviarme un mensaje aquí en este vídeo intentaremos sacarlo para que todo el mundo lo puedan veamos que puedo grabar hoy vale e iré colgando vídeos durante el día a ver si puedo a ver si me dejan y a ver si la conexión porque quería hacer un directo y no he podido me lo permite hacer así que vamos a la feria del caravan in hoy a morir